hola amigos del canal buenas tardes bueno pues les damos un abrazo a todos los amigos a mis alumnos el día de hoy vamos a realizar una explicación de lo que es la reparación de una fuente de la marca panasonic bueno vamos a acercar la toma para que ustedes puedan ver la fuente esta fuente panasonic que ustedes pueden ver aquí en el banco de trabajo nos lo trajo un alumno para la reparación el alumno nos comenta que esta fuente no trabaja absolutamente nada en pocas palabras viene dividida en fuente de standby una parte donde podemos ver que es la etapa de alimentación de 24 voltios para las lámparas y la sección en este caso la sección que se utiliza como pfc bueno nos comenta nuestro alumno que esta fuente él trató de repararla y lo que hizo fue que al realizar una estructura o una reparación de esta fuente que todo lo que es el circuito oscilador realizando todas las pruebas correspondientes y él le instaló un circuito oscilador nuevo pero qué creen que pasó bueno en el momento que él instaló el circuito nuevo lo soldó hizo las pruebas correspondientes sorpresa siguió sin trabajar bueno si nosotros les mostramos aquí la hoja de datos que nosotros bajamos de las características del integrado podemos ver aquí que tenemos como característica este es un str de la serie a 6000 este circuito integrado pues no tiene problema alguno ya que si ustedes pueden ver aquí el circuito integrado que se encuentra en esta parte la corriente alterna se rectifica la rectificación pasa a través del devanado primario del transformador y esa alimentación entra a las terminales 7 y 8 en estas terminales nosotros vamos a tener pues dos etapas la etapa de alimentación para el drenador y la etapa estar que es el arranque para el circuito integrado esto quiere decir que en el momento de estar alimentado en la 7 y la 8 y tener lo que es tierra tener lo que es la terminal de ocp a través de la resistencia este circuito ya debe generar en la terminal 7 y 8 una oscilación y esta oscilación se induce en el siguiente devanado es rectificado y esa rectificación nos genera un VCC o llamado voltaje de refuerzo si este voltaje de refuerzo regresa este circuito se mantiene oscilando y esta oscilación hace que se induzca en el siguiente devanado y ya obtengamos el voltaje de los cinco voltios que se utilizarán como standby para esta fuente de panasonic bueno en pocas palabras nuestro alumno él realizó las pruebas correspondientes revisó todos los componentes periféricos y llegó a la conclusión que el integrado estaba dañado pero sorpresa fue lo compró lo instaló y al hacer las pruebas siguió sin generar oscilación lo cual llegamos a la conclusión de que el circuito oscilador aunque es nuevo pues tiene defecto de fabricación entonces que fue lo que hicimos ya no nos quisimos arriesgar a comprar otro circuito y que nos saliera con el mismo defecto y que hicimos bueno nos fuimos directamente a comprar un módulo en este caso tiene el número de parte o número de ID el 05477 que es un módulo inteligente que se utiliza para etapas de standby anteriormente lo usábamos para dvds y para equipos bcd ahora lo utilizamos para fuentes conmutadas de pantalla este módulo está pues obviamente pues calculado para aquellas fuentes que nos entreguen 5 voltios este módulo debe de venir con su instructivo de instalación y más adelante les vamos a mostrar cómo se hace la instalación yo únicamente aquí les voy a mostrar que para esta fuente que nosotros tenemos aquí podemos observar que la fuente nos dice el fabricante aquí quitamos el circuito que ya le había puesto el ahora sí que el alumno y podemos ver que en esta fuente el voltaje principal llamado standby debe de ser un voltaje de aproximadamente 5.8 voltios aquí se los voy a mostrar 5.8 también va a tener por ahí algunos voltajes de 16 que es cuando este esta fuente ya entre en power mientras tanto no está en power el único voltaje que estará presente es el de 5.8 y de este voltaje de 5.8 obviamente ya cuando entre en función este transformador y entrará en función el pfc donde va a elevar el voltaje de los 160 a los 380 bueno ahora que vamos a ver aquí bueno para esto vamos a hacer lo siguiente les vamos a mostrar paso a paso la forma de instalación les voy a mostrar el circuito que conseguimos en soluciones globales y este circuito que nosotros vemos aquí que está formado por un circuito oscilador formado por un octa coplador y un amplificador de error tiene en total 5 terminales 1 2 3 4 5 obviamente por la parte posterior aquí ustedes pueden ver las 5 terminales y tenemos aquí el sello de garantía recuerden que este producto como todos los demás tiene una garantía de 30 días bueno ahora el manual de instalación lo vamos a poder ver aquí donde aquí pueden venir paso a paso todos los los puntos claves para lograr una instalación o en todo caso podemos guiarnos directamente con este diagrama donde aquí nos mostrará de la terminal 1 a las 5 para poder hacer una instalación de forma profesional y sencilla podemos ver que la terminal 1 es un voltaje de refuerzo que se toma antes del diodo rectificador y se puede obtener desde el secundario del transformador la terminal 2 es tierra la terminal 3 puede estar conectado a los transistores de amplificación en colector o en algunos casos en drenadores de mosfets antes de que nosotros veamos aquí tenemos el primario del transformador y del otro extremo vamos a encontrar el voltaje rectificado desde el puente donde podemos tener voltajes desde 100 hasta 360 voltios y la parte secundaria ya el voltaje principal estaría conectado a la terminal 4 y la 5 sería lo que es la tierra fría recuerden que esta fuente está dividida entre tierra fría y tierra caliente lo que es el primario bueno vamos a mostrarles cómo se instala este modo para la instalación vamos a arrancar paso a paso para poderlo hacer la terminal 1 nos decía el fabricante que debe de estar conectado en el rectificador del secundario como voltaje de refuerzo ese es el rectificador de la etapa secundaria ahí está vamos a instalar cómo se puede obtener este dato bueno fácilmente si nos vamos al diagrama que yo les mostré vamos a poder ver que en el diagrama este es la etapa secundaria si de nuestro transformador aunque está de este lado bueno este devanado nosotros podemos ver que aquí está el diodo entonces la terminal 1 yo la puedo conectar aquí antes del diodo esto quiere decir que en el ánodo del diodo si yo se los muestro en la fuente aquí lo podemos ver sin problema alguno tenemos lo que es la parte del ánodo y el cátodo hacia lo que es el filtro bueno ya tenemos la terminal número 1 instalada ahora vamos a conectar la terminal 2 la terminal 2 nos dice el manual que debe de estar instalado exactamente en lo que es la parte de tierra obviamente para poder hacer la instalación de este módulo nosotros ya tenemos que haber quitado el circuito integrado dañado y en el circuito integrado en la hoja de datos nos dice que la terminal 2 y 3 en la que va conectada a tierra entonces si hacemos un conteo aquí es 1 2 y 3 quiere decir que nuestra terminal 2 va conectada que les parece a la 2 del circuito integrado que se reemplazó entonces ahora sí lo que vamos a hacer es nuevamente soldar esa terminal ahí vamos a dar vuelta aquí lo tenemos está un poquito incómodo recuerden déjenme mover bien el cable aquí está listo ya está completamente instalado la terminal 2 bueno seguimos también nos dice el fabricante que la terminal 3 de este módulo iría conectado a lo que es el drenador o colector del transistor de amplificación en el caso de nosotros como es un circuito integrado lo conectaremos a drenador o terminal estar del circuito integrado si yo les muestro el diagrama podemos ver en el diagrama que nosotros bajamos de internet que la terminal drenador sería terminal 7 y 8 recordando también que la terminal 3 es la terminal tierra así como la 2 entonces vamos a conectar la terminal siguiente que es la 3 en la terminal 7 y 8 del hice que nosotros realizamos la sustitución entonces buscamos la terminal 3 que es ésta bueno lo instalamos en la terminal 7 y 8 recuerden compañeros que si tienen a ustedes alguna duda sobre de la instalación de este tipo de módulos pueden venir directamente con nosotros a la calle de aldaco número 16 y aquí con gusto les podemos dar alguna asesoría para que ustedes puedan lograr hacer la instalación del producto con un éxito bueno vamos a mostrarles nuevamente aquí está la terminal vamos a aplicar un poco de soldadura para que pueda quedar sin problema alguno ya está listo y ahora les vamos a mostrar de este lado como ya se encuentra sin problema alguno conectado entonces aquí podemos ver las terminales terminal 1 antes del diodo terminal 2 lo que es tierra terminal 3 drenador y por último nos quedan terminal 4 y terminal 5 aquí yo les voy a realizar alguna explicación sobre para qué se utilizan estas terminales en la terminal 4 se toma de referencia el voltaje que sale ya rectificado del secundario esto quiere decir que censa y se encarga de la regulación de la terminal de voltaje número 5 voltios bueno esta terminal 4 quiere decir que es el regreso de los 5 voltios la regulación así como la terminal 5 que es la tierra fría bueno recuerden ustedes que la fuente original de panasonic nos decía el fabricante que es un voltaje de 5.8 si yo conecto este módulo así como me dice el instructivo voy a poder lograr el voltaje pero solamente lograría tener 5 voltios pero como el fabricante de la fuente panasonic me pide 5.8 entonces yo me veo una tarea de quitar lo que es el oscilador bueno en el caso de este el opto acoplador que se encuentra aquí bien esto está copiado lo vamos a quitar por completo recuerden que el opto es uno de los elementos que se utilizan para hacer la regulación y el sensado del voltaje así como la corriente también y qué vamos a hacer bueno vamos a quitar este auto acoplador y voy a utilizar ahora yo la sección de regulación de la fuente original esto quiere decir que si yo veo la fuente original que es esta vamos a observar que este opto es el encargado de la regulación entonces qué voy a hacer voy a tomar la sección de regulación aquí en pocas palabras vamos a observar aquí que el voltaje que sale si el voltaje que sale vamos a tomar nosotros lo que es el pc 817 y el tl 431 entonces aquí no voy a desconectar absolutamente nada lo único que hice fue identificar el opto y al hacer esa identificación voy a utilizar mis cables sobrantes para hacer esa instalación entonces si les mostramos aquí el módulo desconecto los cables 4 y 5 recuerden que esta sección de regulación no se utiliza y que voy a hacer a bueno como voy a utilizar el opto original de la fuente aquí lo único que haría es conectar la terminal 3 y 4 ya está listo recuerden que la terminal 3 es la que viene con franjas negras y esto lo que voy a hacer es irme directamente a lo que es este otro aquí lo podemos ver aquí lo podemos ver y voy a utilizar sus terminales como vienen en ese orden sería 1 2 3 y 4 entonces vamos a observar que la terminal 3 es la de las franjas lo pongo la terminal número 3 del opto y la 4 la ponemos aquí ya está listo recuerden que es importante verificar que no se peguen las terminales para que nuestra regulación sea perfecta ya está listo y aquí con este ejemplo podemos ver que yo eliminé su regulación original del módulo y utilice su regulación de esta misma placa de la fuente bueno como esto ya quedó listo ahora lo que vamos a hacer es checar la fuente tomando de ejemplo que para hacer una prueba confiable lo primero que hacemos es retirar su fusible que lleva de forma original y en lugar de ese fusible lo que vamos a conectar es un foco como una protección aquí lo pueden ver ustedes vamos a alejar la toma para que vean ustedes cómo se instala la parte del foco ya está listo ya está listo recuerden que esto lo hacemos como una protección y ya al final ya lo dejamos de forma original ya está listo y ahora sí vamos a realizar la prueba del voltaje ya después de haber soldado la parte de nuestro foco de protección ya tenemos todo listo bueno ahorita por precaución vamos a empezar a acomodar nuestro módulo en alguna posición donde no estorbe para poder hacer las pruebas y en todo caso como es un módulo muy pequeño se puede quedar así observen aquí ya está listo acomodamos cableado lo ponemos en un lugar donde no estorbe ya está listo sin problema alguno más adelante podemos acomodar más el cableado aquí vamos a encontrar que este capacitor es el de la etapa secundaria y es el encargado de filtrar la parte del standby de 5.8 entonces ya que tenemos todo listo pues ahora sí tiene nuestra prueba final recuerden estamos aquí con el foco aquí vamos a utilizar nuestro cable de línea y después vamos a instalar nuestro multímetro vamos a conectar directamente nuestra fuente a la corriente alterna y en ese momento podemos encontrar la presencia del voltaje de 5.8 esto nos dice que ha sido un éxito la reparación pero antes de poder decir que esto quedó completamente listo quiero que observen ustedes la siguiente prueba vamos a poner una pequeña carga podemos ver ahí que se mantiene nuestro foco nuestro foco tester así le llamamos foco tester y después de esto vamos a realizar la siguiente prueba dinámica para verificar que nuestra fuente esté trabajando de forma correcta ahí podemos ver la presencia del voltaje de los 5.8 con nuestra carga vamos a mostrarles nuevamente la carga de nuestro foco tester y la siguiente prueba viene a continuación vamos a dar vuelta a la parte de nuestra fuente y si nos vamos directamente al filtro principal que es este vamos a mostrarles ahí en la pantalla del multímetro y podemos encontrar la presencia de nuestro voltaje de 168 voltios bueno y que vamos a hacer después para poder verificar que el funcionamiento es normal en la parte del conector donde se encontraba los 5.8 aquí existe dos órdenes una orden que va a activar a lo que es el inverter y el otro que va a activar a lo que es el PFC así como la parte del voltaje de los 24 voltios vamos a mostrárselos ahí en el multímetro y lo que voy a hacer yo es aplicar un voltaje a través del tester aquí les podemos mostrar que soldamos un pequeño punto de prueba ahí está y que voy a hacer estas dos terminales las voy a unir obviamente aplicando el voltaje del standby haciendo un engaño hacia nuestra fuente y con esto les podemos mostrar ahí que el voltaje del PFC aumenta a lo que es 389 indicando que está funcionando retiramos y podemos ver cómo se restablece nuevamente así como también les vamos a mostrar que en la parte del transformador vamos a tener una etapa de rectificación aquí están unos capacitores y en esta parte se debe de encontrar un voltaje de 24 voltios solamente al realizar la orden de power entonces hago nuevamente lo mismo y ahí podemos encontrar el voltaje de los 24 voltios que nos indica que esta fuente está trabajando de forma correcta bueno compañeros espero que con la explicación y el tema que vimos el día de hoy recuerden ustedes que las fuentes se pueden solucionar en este caso utilizando un módulo 05477 ahora recuerden que pueden pasar directamente con nosotros aquí en la calle del Altaco número 16 interior 2 podemos darles alguna asesoría y con gusto también podemos reparar algún equipo con precio preferencial para toda la gente que se dedica a lo que es la electrónica mucho gusto compañeros y nos vemos en el siguiente video